Estamos realizando el 12º Encuentro de Escuelas de Teatro de Bogotá de la Dramaturgia a la Escena. Hay como retazos y propuestas de cada uno de los integrantes del mundo. Cada año todas las escuelas del país de arte dramático se reúnen para hablar sobre un tema, para indagar, para investigar, para exponer qué es lo que se está trabajando en las diferentes escuelas de arte dramático del país. ¿Y cómo podemos sentirme yo aquí? Es como el que de la maldita gana. Eres igual que 6 mil millones de habitantes. Para el Politécnico es algo muy importante, puesto que es una carrera que de una u otra forma es nueva, tiene un pensum y tiene una ideología muy fuerte, muy marcada hacia el teatro contemporáneo, entonces por eso tiene mucho que aportarle a este encuentro de escuelas. Tenemos en este momento 10 estudiantes participando en el encuentro y un profesor, que soy yo, y un profesor. Retroalimentamos lo que está pasando en este momento en cuanto a nuestra profesión, paradigmas que estamos encontrando que queremos romper, nuevas preguntas, cuestiones que empezamos a desarrollar durante este taller y tratamos de o llegar a nuevas preguntas o tratar de llegar a una solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!